Hola como están amigos, yo soy Faresi Albites y hoy hablaremos sobre los anillos de compromiso con piedras preciosas en forma de corazón, o los anillos de compromiso con forma de corazón. Si has llegado a este video lo más probable es que estás buscando un anillo coronado con una piedra preciosa en forma de corazón. La forma de corazón es posiblemente la forma de piedra preciosa más dulce disponible en el mercado. Es muy popular regalar en el día de San Valentín este tipo de forma de gema y también se ve muy a menudo en los anillos de compromiso. Después de todo la idea de dar tu corazón a alguien es algo que nunca envejece y una piedra preciosa es un regalo duradero y se vuelve mucho más simbólico si este tiene una forma de corazón. Pero si nos movemos al punto de vista comercial este tipo de corte de piedra preciosa es muy buscada y atractiva en el mercado de gemas. Anillos de compromiso con este tipo de corte o forma han estado ganando más atención últimamente, especialmente los diamantes en forma de corazón debido al compromiso de celebridades con anillos de compromiso de este tipo. Y un muy buen ejemplo puede ser a Bryn Lavin que se acaba de comprometer con un anillo de diamantes con forma de corazón. Cuando se trata de anillos de compromiso el estilo que se ve con mayor frecuencia es el de los solitarios, anillos con una piedra preciosa individual. Con respecto a la configuración las puntas o garras son uno de los estilos más populares. Los engastes de garras muestran la piedra preciosa sin demasiado metal que la oculte o la reste. El hecho de tener o no un engaste de garras puede depender del tamaño de la piedra preciosa y de otros factores. Si una piedra preciosa es pequeña es posible que no se recomiende un engaste de garras, especialmente para un usuario de talla de anillo grande. Gemas con forma de corazón por lo general requieren al menos tres garras, pero algunas tienen más. Y esto es porque cuantas menos puntas hay alrededor de la piedra preciosa, más piedra preciosa verás. Pero más puntas significa una piedra preciosa más segura. Así que es una muy buena idea revisar las garras de los anillos de vez en cuando para asegurarte de que la piedra preciosa o las piedras preciosas estén seguras, ya que las puntas a veces se pueden enganchar con la ropa. Otro diseño, ajuste o engaste o también llamada configuración es el estilo aureola. Este es muy popular para los anillos de compromiso. Los engastes tipo aureola generalmente están hechos de piedras preciosas más pequeñas, redondas y blancas que rodean la piedra preciosa principal. Sin embargo, las aureolas pueden ser de colores contrastantes, como los zafiros rosas, zafiros azules u otras piedras preciosas de colores. Una técnica clásica de engaste tipo aureola es utilizando una piedra preciosa central de color, como el zafiro azul, zafiro rosa o el rubí, rodeada por una aureola de piedras preciosas blancas. Cuando la aureola es del mismo color que la piedra preciosa principal, este realza el tamaño de la gema. Algunos anillos de piedras preciosas tienen una doble aureola, lo que hace que la gema central parezca aún más grande y llama la atención sobre el anillo. Los engastes tipo aureola tienen la ventaja de proporcionar cierta protección a la piedra preciosa principal. Al elegir una piedra preciosa de color para un anillo de compromiso, es importante tener en cuenta que se trata de un anillo que se usará con mucha frecuencia, por lo que se debe elegir un color que siempre sea amado y apreciado y que se puede usar en cualquier momento. Si estás buscando anillos de compromiso con forma de corazón, leopoldodelacroche.com siempre será el mejor lugar, ya que solo trabajamos con piedras preciosas naturales. Y esto mismo puede ser la razón de que piedras preciosas blancas o de colores pasteles son las opciones más populares. Las piedras preciosas de colores populares que están disponibles en colores claros incluyen al zafiro, morganita, aguamarina, verilo dorado, cuncita, topacio, cuarzo, circón y por supuesto el diamante, pero existen otras piedras preciosas más. Es importante que consideres el tamaño de la gema preferido que se adaptará tanto al estilo del anillo como el tamaño de la mano del usuario antes de comprar la piedra preciosa. Algunos tipos de piedras preciosas son difíciles de encontrar en ciertos tamaños, por ejemplo el zafiro, diamante y rubí, que tienen precios extremadamente altos o simplemente no están disponibles en tamaños grandes. Para este tipo de gemas se requiere diseños más creativos, así que si estás interesado en un anillo de compromiso con piedra preciosa en forma de corazón, no dudes en comunicarte conmigo en cualquiera de las redes sociales. Estoy listo para crear tu anillo de compromiso soñado.